para asegurarnos que safari que es el navegador más usado en iphone está bien configurado tenemos que nos ajustes privacidad localización y buscar safari safari y que ponga y que ponga safari permitir acceso cuando se use la app de tal forma que cuando le damos un código qr nos preguntará si queremos utilizar la ubicación actual podemos elegir no permitir y ok si damos ok automáticamente estamos suministrando la información de gps estamos enviando la información gps por email al dueño de la pulsera y así cuando pulsamos whatsapp automáticamente se envía esa información y así cuando lo damos en cimpeatrales y se ponen los datos en general del primer marzo es una información en la información que ya tenemos que haber datos de la palabra y así ¿qué le parece que nos permite saber más con los datos de la pantalla como si quieren hacer la información en la información que nos hace que la información nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.